Fanáticos de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, temporada 2023-2024. Este 12 de enero se jugó una jornada más del round robin que dejó los siguientes resultados. Gigantes del Cibao derrotan 9 carreras por 5 a Tigres del Licey. Mesa es el pitcher ganador, mientras que Vargas es el pitcher perdedor. Tigres del Licey anota 5 carreras, conecta 13 imparables, comete 3 errores. Gigantes del Cibao anota 9 carreras, conecta 7 hicks, comete un error. El equipo Estrellas Orientales ha derrotado 3 carreras por 0 a Leones del Escogido. Sosa es el pitcher ganador, mientras que Romero es el perdedor. Juego salvado para Blanco. Estrellas Orientales anota 3 carreras, conecta 6 imparables, no comete errores. Leones del Escogido no anota carreras, conecta 6 imparables, comete 2 errores. Tras estos resultados, la tabla de posiciones está de la siguiente manera. En la primera posición se encuentra Estrellas Orientales, 13 jugados, 9 ganados, 4 perdidos, para un averaje de 6.92. La segunda posición es para Tigres del Licey, 13 jugados, 8 ganados, 5 perdidos, a un juego de diferencia. Leones del Escogido está en la tercera posición, 13 jugados, 5 ganados, 8 perdidos, a 4 juegos de diferencia. Y la última posición es para Gigantes del Cibao, 13 jugados, 4 ganados, 9 perdidos, a 5 juegos de diferencia. La programación para este sábado 13 de enero incluye los siguientes partidos. En el Estadio Quisqueya, a las 5 de la tarde, se estarán enfrentando Gigantes del Cibao ante Leones del Escogido. A las 7 y 30, Tigres del Licey enfrentará a Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas. Gracias a todos los que han interactuado con nosotros, dejándonos su comentario sobre su equipo favorito para ganar esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, en la que el equipo Estrellas Orientales está a un paso de conseguir su boleto a la gran final. Por su parte, el equipo Gigantes del Cibao también está a un paso de quedar eliminado. ¿Quién será el finalista? Déjanos tu comentario. Gracias por tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro vídeo. Para talentos y no anoles, informó Jonathan Seña.